De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día Hoy martes 23 de octubre del 2018 Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado En nombre de todo el equipo de mañana, gracias por permitirnos compartir todo el contenido De inmediato darle la bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, ¿cómo te fue el día de ayer? Me fue muy bien, muy bien La gente preguntó por ti Tengo un virus gripal, pero me siento bien, gracias a Dios A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar las mejores decisiones de nuestras vidas Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor en este su programa de mañana Contenido de información, análisis e entrevistas Como siempre, nosotros nos comprometemos en llevarle cada mañana todas y cada una de las informaciones y las noticias que acaecen en el mundo Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con toda la provincia, Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Todo el nordeste con la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada Gracias también al canal 14 que nos abraza a la novia del Atlántico, la provincia de los cruceros Puerto Plata, al canal 41 que nos une a la olímpica de Ciudad de la Vega Al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat, Moca y también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste Gracias mil a la ciudad de los 30 caballeros También al 1014 que nos amarra con todo Estados Unidos a través de Canaan Endiferido en el 1014 a las 11 de la mañana Y para todo el mundo telenor.com.do Desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología UNAMED Que nos dice que para el día de hoy el cielo estará medio nublado a claro A veces se torna un poco nublado No obstante hay condiciones anticiclónicas en los niveles medios y alto de la tropósfera Lo que va a provocar que sean escasas las condiciones de lluvia Con excepción a la cordillera central y a la zona céntrica de nuestro país Y a la zona sureste Donde podrían estar ocurriendo posibles chubascos con tronada en las horas de la tarde Las temperaturas agradables Los vientos del nordeste arrastrando viento frío del Atlántico Norte Nos darán temperaturas agradables Especialmente en las montañas y las zonas altas de nuestra geografía Esto es lo que hace que seamos un país divino Con diferentes temperaturas en diferentes alturas Disfrute de estas agradables temperaturas Que ya inician en esta semana Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy Gracias Julio por tu informe del tiempo Y la verdad que el día es un sol brillante Brillante Esa influencia anticiclónica favorece bastante A que no se produzca la humedad Que tradicionalmente tenemos en nuestro ambiente Porque somos un tanto húmedos Sobre todo en la parte alta de la ciudad de San Francisco de Macorí El bosque húmedo de Quitespuela hace su labor Recolectando agua Condensando nubes Y así va distribuyendo a través de las afluentes Que van a los ríos más importantes Aquí el río Jaya Así es Nosotros tenemos que devolvernos a la mirada Al campo y sobre todo al medio ambiente Y a la loma Quitespuela Nuestro principal aliado para coexistir Correcto Es el medio ambiente Y ya disfrutando del frío Francis Empiezan los vientos del nordeste Arrastrando ese campo frío del Atlántico Norte Es decir que se pueden hacer actividades en el campo Al aire libre Y no vamos a tener tanta incidencia de lluvia Quizá en algún momento en la tarde Se producen pero no por acá No creo que aquí Zona central del país Sí Bonao es evidente que Y cordillera central Sí Que se moja Sí Bien Hoy tenemos preparado con la producción El tema de El llamado a huelga para el 29 de este mes Pero es lunes Sí Día de semana Inicio de semana Algo como medio extraño Que un lunes se signifique una huelga No obstante Francis Hay muchísimas condiciones Porque exigir mejores condiciones de vida Ahí tenemos por ejemplo la canasta familiar Que ha aumentado a 30 mil pesos La mínima Para usted comprar arroyo, habichuelas, aceite Un poco de carne Mensualmente se le está yendo Estamos mal viviendo 30 mil pesos Todos los meses En la canasta familiar Más pequeña Que no son las que consumen los funcionarios Del quintil más pequeño Los funcionarios consumen otra cosa Y también los altos costos De los combustibles Que esto ha provocado incremento Incremento en los pasajes En los diferentes pasajes Y también incremento en todo Se han disparado Los precios En los diferentes artículos Pero este llamado A huelga para lunes Es como Contraproducente Se han agregado Primero se anunció En la región de Santiago De Sibao Luego la región del Sibao Y se han adherido A este llamado San Francisco de Macorís Y otras provincias Lo que se espera Que sea un paro Fuerte Ellos están llamando A una huelga pacífica Eso es lo que nosotros queremos Lo que no entendemos Es por qué hacerlo lunes Mira Eso está medio rápido A raíz del anuncio de Santiago De las organizaciones de Santiago Decir que iban a paro Para el 29 Nos llamó poderosamente La atención Porque en Santiago Y esa zona del Sibao No es común Protestas ni paros No es común Porque Santiago Nos tiene acostumbrados Que es una ciudad Que se autoadministra En el sentido De que los santiagueros Una cúpula Del empresariado Y de la clase alta Tiene muy bien claro O muy bien definido Cuáles son sus objetivos Para la proyección El desarrollo Y la vida De Santiago De los caballeros Ellos poseen Un plan Real De desarrollo Por años Y nos llevan Por mucho Es la segunda capital O la segunda ciudad De mayor importancia Del país Y nosotros Somos la tercera Por lo que Producimos Por lo que Somos Por lo que Aquí En la provincia Duarte Se maneja Pero no porque Tengamos Realmente Una proyección De desarrollo Que nos Haga visible Ante el país De que Tenemos Una planificación Que al momento De que se reenera La La vía De la planificación Del presupuesto Nacional El gobierno Con los Santiago Recibe Cuáles son Sus proyecciones Para el año Siguiente Nosotros no tenemos Esa virtud Entonces Los de acá Que constantemente Somos Propenso Al paro A la revuelta Al reclamo Desisten De una Que teníamos Ahora Pero Hacen una especie De unión Que refleja Que las condiciones Aquí ya no estaban Dadas Para Para realizarla Y prefieren Hacer unión Con la que ya estaba Anunciada Con anterioridad Que es Para unir El Cibao Entonces Ahí Es que yo Hago ese análisis Y detengo Para entonces Entrar En otra ponderación Cuando tú El mismo movimiento Que llama aquí a paro En San Francisco Es el mismo Que llama en Santiago Y luego se pusieron De acuerdo En la fecha Ahora bien ¿Por qué salir De Santiago? Que está bueno Analizar lo siguiente En el presupuesto Nacional La redistribución De los recursos Que tienen que ir A las diferentes Provincias Del país ¿Qué sucede? Están dejando A Santiago También Como han dejado A San Francisco De Macorís Y Santiago Tiene una comunidad Muy bien unida Y muy pujante Que hace Exigencia Al gobierno Del uso Del presupuesto Y la redistribución De ese presupuesto Y siempre exige Que se Inviertan En Santiago Lo que le toca A Santiago Y Santiago En los últimos años Ha estado En déficit Con la inversión Presupuestaria Igual que nosotros Entonces De ese Problema Que le está pasando A Santiago Que es el mismo Que nos está pasando A nosotros Y a todas las provincias Porque el presupuesto Más del 60% Se distribuye Más del 70% Se distribuye En el Gran Santo Domingo En el Distrito Nacional Eso se queda allá La demás 31 provincias Del país No Importan Prácticamente Para El Ejecutivo Porque La redistribución Del presupuesto Es muy pírrica A nosotros Nos pusieron 1.600 millones De pesos Este año En esos 1.600 millones De pesos Habían 600 millones De pesos Para el hospital Regional Y no se construyó ¿Qué se hizo con eso? Y lo demás Que estaban también Destinados para otras Obras No se hicieron ¿Qué se hizo con eso? Lo mismo pasa Con Santiago Y esto está Trayendo Disgusto En la población Junto con El alto precio De los combustibles El alto precio De la comida Y todo esto Se está mezclando Para que el pueblo Se motive A exigirle Al Ejecutivo Que tiene que invertir Más en la gente Ahí es que voy En mi comentario En mi próximo comentario Si entendemos El mensaje Que hay una reacción De uno de los pueblos De mayor tranquilidad En cuanto a temas Sociales Y reclamos Y nosotros Que tenemos Una actividad mayor Pero no hemos sido Oído Ni visto Pareciera que no Producimos No estamos produciendo Lo que generaría En el gobernante O en los que nos gobiernan O en nuestras autoridades Una reacción positiva Hacia la solución Por lo menos De los más mínimos Claro Y si eso se sucede En Santiago Y se une San Francisco Y las zonas Y Nagua Y Salcedo Navarrete Es probable Que tengan que rediseñar Lamentamos Decirlo así Pero ellos no Han visto A San Francisco No han visto A Santiago No han visto Al país Y tengan ellos Entonces Por necesidad Y por reacción Producto De lo que Se avecina Y que rediseñen El plan O la presentación Del plan Porque a la fecha Lo que se tiene Es que este presupuesto Entraría en vigencia En enero El del Estado Dominicano Pero que quiero decirle No nos hagamos Mayores Expectativas Se demuestra Por las deudas Por los préstamos Porque el presupuesto Mismo Se refinancia Con otra deuda Que se va a tomar En el Congreso Para poder Ser viable Al tamaño De la economía Que no han llevado Espero en Dios Que no se convierta En una crisis Como la que hemos Tenido en la historia De la vida republicana O de la vida mundial Que se refleja En otros puntos Mira Nosotros no estamos Viviendo bien Todos hemos bajado Calidad de vida Nosotros Solamente Contener Mal comido El temor Que se tiene En las calles Ahí tendremos Una noticia Que hoy Sé que Telenor La recoge De un asalto En una casa Señores Esto no es juego Mira Francis Danilo se fue a Bauruco Este fin de semana Aquí Y el domingo Tú sabes a qué fue hablar De la clase media Ah no lejos Que lo venga a hablar aquí Que en el país Pero la clase media Se fue Nosotros estamos cayendo En la pobreza Pero oye lo que él dice Primero Es un error De sus estrategas Llevarlo a las provincias Más pobres Hablar de clase media Es una burla Llevarlo a Bauruco Llevarlo a Jiménez Pero es verdad también Es una burla Llevarlo a pedernales Hablar de clase media Donde la gente Se está cayendo A pedazos Señores Eso es algo Terrible A menos que le esté Produciendo un ánimo Que la gente De Bauruco Vayan a los puntos Que él diga Donde se está presentando Ese fenómeno Oye lo que él dice Que la clase media Es más del 30% En el país Y oye la perla Que la pobreza No pasa De un 25% En el país Dice él Entonces Eso te da un 55% Y el otro 45% Es rico Dime Porque si es un 30% Tenemos una minoría rica Con todos los recursos nuestros Oye lo que él habla Hay un 30% Clase media Vamos a tomarle la palabra Y 25% pobre Y el otro 45% ¿Qué es? Bueno Calcula Yo lo entiendo Calcula los votantes asalariados Que tiene el PLD para ganar Yo lo entiendo De la siguiente manera Y los funcionarios Que ellos han producido Para que hoy Sean clase rica Y los que quedaron en el medio Que son los que cogen la borona Yo entiendo Debe haber unos Con estos números Un millón y pico De ciudadanos Tú calculas Por la población Que se tiene Sí Yo estimo Con estos números Que 30% Clase media Que lo que vive Empujando Para no caer A clase pobre Porque es un miedo Terrible No poder conseguir No hay ahorro No poder conseguir No hay ahorro Lo poco que entra Se va en combustible Comida Casa Luz Teléfono Francis Yo quiero que me digan Tú mencionaste algo importante Sí Una clase media Inicia el ahorro No hay ahorro Un país Que se sobreentiende Que ha crecido tanto Inmediatamente Tiene que verse Significativamente El ahorro Y eso brilla Por su ausencia Pero yo le tomo Los números Que él dice 30% Clase media 25% Clase pobre Y los otros Presidente ¿Qué son? Ni siquiera Están en los porcientos Suyos De tan pobres Que son O acaso Por darle Un dólar diario De comer Al primero Bono lujo Bono gas Ya con eso Los números De ustedes Los sacan De la pobreza Y lo ponen A personas Que no son pobres O lo ponen A clase media Baja Porque la clase media Habrá que ponerle Entonces 500 divisiones De acuerdo A esos números Ahora Este descontento Real Que tiene La población Dominicana Por lo difícil Que se le está Haciendo Mal Mal Comer Por lo difícil Que se le está Haciendo Poder tener Sus necesidades Satisfechas Es lo que está Provocando Toda esta huelga Y todos estos paros Usted tiene huelga Todos los días Todos los días Te voy a poner Un ejercicio Vamos a ver Cómo van a estar Los juegos de béisbol Bueno Porque fíjate una cosa Uno de los puntos De diversión Para sentir Calidad de vida Es que uno pueda ir A un play A un estadio A dar apoyo A nuestro equipo Si Pero la gente Tendrá Actualmente El ánimo La seguridad Y el dinerito Para ir Cada rato A un play Está difícil Yo lo voy a Yo lo voy a ver No lo puede ver Porque fíjate una cosa Lo que quiero motivar Es Debemos De buscar alternativas Para paliar La angustia Y una forma De variar De no angustiarse O por lo menos De no explotar O olvidar un poco E ir al play A darle apoyo A los gigantes Un ejemplo Esa es mi motivación Pero Me pongo a pensar ¿Están las condiciones Para que se pueda Asistir a todos Y cada uno De los juegos? Yo No creo Yo lo dudo Vamos a escuchar Este contacto Buenos días Buen día Buen día Para mi hijo Mami Un abrazo Gracias Yo estoy llamando Porque Hoy Mi familia Está de pláceme Con el cumpleaños De mi nieta Pamela Carolina Concepción A mi sobrina Pamela Propietaria De Pamela Travel Agencia de viajes Nosotros queremos Felicitarla Desearle Que Dios Que Dios Le dame Ricas bendiciones Sobre ella Que me le dé Mucha vida Y mucha salud En compañía De su hijo De su esposo De sus padres Mi niña Carolina Y su esposo Fermín A concepción Así que Franci Felicita A su sobrina Pamela Y quiero Entonces Ahora Entrar A una A un comentario Negativo Desde el viernes El tejar Está Lleno De basura Porque el camión Tenía que pasar A recogerle El viernes Y hoy Estamos En martes Y todavía Es la hora Que no vienen A buscar la basura Quisiéramos La organización El tejar Muchas gracias Y buen día Bien Gracias Gracias a usted Pues bien Francis La Falta De redistribución De la riqueza La inequidad Y la falta De cumplimiento De las necesidades Sentidas sociales De cumplimiento De esa promesa De campaña Por ejemplo El 90% De la población Tiene que comprar Botellones de agua ¿Y por qué se compra Botellones de agua? ¿Por qué no hay Agua potable En los hogares? Hay una gran cantidad De personas Que están comprando Camiones de agua Y hay una crisis real La zona del 27 de febrero No sé si están recibiendo agua O si somos nosotros En unos edificios Que yo administro Pero la verdad Que la estamos pasando mal Sí Entonces Así tú sigue pasando ¿Qué pasa con la medicina? Hay una ausencia ¿Qué pasa con la medicina? Cuando se va al hospital Eso es algo caótico ¿Hay que salir A comprar Hasta una aspirina Afuera? No, no En las condiciones Que están los Pues yo creo Que esta vez Si Santiago Se moviliza Y se moviliza No le espero No espero nada bueno Yo espero que Que las aguas Se calmen Que el gobierno Vuelvo y repito Tenga Un punto de Reflexión Y pueda Entonces Evitar Que se movilicen En lugares Que no son De tradición De movilizarse Y eso Pueda que No tenga Un control real De lo que Es Una Parada cívica Vamos a saludar A los amables Televidentes Del Guasayo Martínez Nos envía Nos envió La La mención De la huelga Regional San Francisco De Macorís Se levanta Lunes 29 Ahí está Lo que estamos Comentando La próxima Emil Peralta Por un fin de noche Para adultos Y tenía que ser Esto es Sin frontera Y de Yanira Almanzar Hola Felicidades Para mi bella Carolina Burgos Almanzar Ahí Vamos a ver Ah bueno Ese es William Hernández El próximo Ahí está De Yanira Que está De cumpleaños Muchas felicidades Carolina Burgos Almanzar Nuestras felicitaciones También de parte Del programa Y que cumpla Mucho más Ya enviaré A Carolina Si Bueno Así iniciamos De mañana Nos vamos Y regresamos En breve Para la próxima clase Vamos a desarrollar Un proyecto De robótica Educativa Con materiales Reciclables Nos vemos mañana Siempre quise ser maestro Gracias a esta profesión He logrado todo lo que he querido Tengo mejores condiciones De trabajo Me formo De manera continua Puedo ascender Y superarme Cada día más Mi familia y yo Gozamos de otros beneficios Como servicios médicos Y cuando me retire Tengo mi vida asegurada Ser maestro Es ahora mejor Que nunca Sé parte De la familia Magisterial Ven Aplica por una De las 20 mil becas Que el gobierno Del presidente Danilo Medina Ha dispuesto Para los estudiantes De excelencia En la carrera De educación Infórmate En el 809 535 8006 Extensión 103 104 105 Y 106 Ministerio De educación El Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Creía que para Encontrar una óptica Donde pudiera Hallar monturas Para mis lentes De marcas reconocidas Tenía que salir de aquí Pero no Vine a la óptica Máxima visión ¡Wow! Y quedé sorprendida Encontré Gucci Michael Kors Bulgari Carolina Herrera Tom Ford Y más Yo Al igual que Nieves Creía lo mismo Pero ella me convenció Aquí encontré marcas Como Carrera Armani Tommy Hugo Boss Roberto Cavalli Cartier Y otras Entre tantas marcas Modelos distintos Y modernos Lo más difícil Para mí Fue elegir Yo con mi salud Y mi imagen No invento Pero la gente De Máxima visión Nos convencieron Aquí en San Francisco Calle Castillo Esquina La Cruz Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio ¿Pensaste Cuánto puedes ahorrar Mensualmente Con el Porvenir? Llegan los lunes y martes De frutas y vegetales Con descuentos Desde un 30 Hasta un 50% Dos días Con precios Más baratos Que en el campo Además Los miércoles De carnes Pescados Y mariscos Con hasta un 30% De descuento Comienza la semana Ahorrando con el porvenir Ahora más grande Y más barato La suerte Seguimos teniendo el color El sabor Servicio excepcional Y precios Insuperable En nuestras áreas De supermercado Delicatece Liquor Store Espacio de todo pago Electrodomésticos Juguetes Área infantil Artículos escolares Heladería Y el super sazón Del restaurante Mayoya Y recuerda Que más barato Que Banshee No vende nadie Supermercado Almanzar Tan nuestro Como Las Guaranas Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana Y en este Primer comentario Francis A la verdad Que el pueblo Está necesitando Respuestas A todas esas promesas De campaña Incumplidas Ya vamos a ver La noticia Ahí ya Escuchamos La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Hermanos del alma Pulvio Francis Buenos días Que tal La amanece A ustedes Adiós las gracias Y a ti Adiós las gracias Bendiciones Yo presente Claro que si Y yo estoy aquí Desesperado Esperándote Porque ayer No tuve El placer De escucharte Pulvio Como tu estabas Tenía par de días Que no te veía Hermano la pasé Incómodo Porque me hizo Falta tus noticias Wow Hoy entonces Vamos a duplicar Eso Ese vacío Hermano Bien bendiciones Para todos Y para todos A los nordestanos Que se conectan Con nosotros En el número uno En De Mañana Miren Rápidamente Vamos a las noticias En el ámbito internacional Más de 7 mil Migrantes Van en caravana Hacia los Estados Unidos Una caravana de migrantes Centroamericanos Que se dirigen Hacia los Estados Unidos Abarca De 7 mil personas Desde el lunes El portavoz adjunto De la ONU Los migrantes Señores Hay que decir Que cruzaron Guatemala Y ayer Fueron dejados Pasar por México Tras permanecer Varados En la frontera De su parte El presidente Donald Trump Advirtió Que no los dejará entrar Escuchemos Vayan al centro De la caravana Lleven sus cámaras Y busquen De acuerdo No, no John Toma tu cámara Ve y busca Encontrarás pandilleros Encontrarás gente De Medio Oriente Encontrarás todo Y adivina qué No los dejaremos Entrar en nuestro país Queremos seguridad Ay mi madre señores Lo que se avecina Con esa avalancha Al momento de que Pretenda Entrar Por la frontera Hacia los Estados Unidos Miren señores Al ámbito nacional Danilistas Pedirán modificación Constitucional En reunión Del Partido de la liberación Dominicana Del comité central Del partido De la liberación Dominicana Así que en medio De denuncia De un supuesto Boicot Legisladores danilistas Dijeron Que están preparados Para pedir Que este sábado En la reunión Del comité central Que sea incluida Una propuesta De modificación Constitucional Con fines Releccionistas Ay Veamos Si ahí se quiere Hablar de reelección Hablaremos Y hablaremos Sin cualquier Estamento Donde quiera Que sea Ahora cuando Venga aquí Ellos van a saber Como es que el Gamorao pela Simplemente un rumor Por lo tanto Nosotros participaremos En esa convocatoria Al comité central Como miembro Que somos de ella Y allí Y allí Tomaremos las decisiones Esa no es la instancia Calificada Para plantear Si una reforma Constitucional O no El comité central Que es el principal Organismo Dentro del partido Puede también Resolutar Una solicitud Enviarla aquí Como hizo el comité político La ley del partido político Esa cláusula Que tiene la constitución En contra del presidente Anilo Medina Pues hay que estudiarla La agenda va a tocar El tema que tiene que ver Con los pedimentos Que hace la junta electoral Entonces iremos a eso Además ponerse a hacer juicio Es sencillamente Matarle a la noticia A ustedes Señores Ahí está Vamos a ver entonces Lo que sucederá En lo adelante Miren Continuando entonces En el ámbito Local Regional Para hoy La noticia Del momento El asalto Al casacambista Aquí en San Francisco De Macorís En su residencia El señor Miguel Vázquez Mientras vamos a ver Más adelante Cómo ocurrió Todo Señores El momento De que estos Asaltantes Penetraron A esta vivienda Ubicada En la urbanización Calle Troncal De la urbanización Toribio Piantini Vemos el momento Del interior De la vivienda Donde ocurrió Este hecho Señores Y hay que decir Que fue impactante Lo acontecido Cuando estas personas Llegaron Encapuchados Y Asaltaron A este hombre Lo tiraron Lo amordazaron Ahí vemos Las imágenes Cuando la policía nacional Llega a ese lugar Así que Vamos a ver Entonces Declaraciones Adelante Ellos llegaron Yo me bajé Ahí Buscá A recoger Algo Y cuando Yo me vine Cuando ellos Estaban Encima de mí Ellos Para mí Que vinieron Por aquí Fue Porque Ahí me encañonaron Y me tiraron Para dentro De la casa Prácticamente Con 70 mil pesos Una pistola Una escopeta Tarjeta Tarjeta De débito Tarjeta De crédito Todo el mundo Se lo trabaja Una gente Habla de que Uno ya tiene miedo De seguir trabajando Porque Ya van dos veces Con esto Una vez en el negocio Ahora aquí Ya Uno está temorizado De verdad que sí Estaban Estaban malcarados La policía está haciendo Su trabajo Ahí A ver si Lo pueden Por lo menos Que aparezca el vehículo Por lo menos Que lo que no se mueve Es una quilla Sofrente Que aparezca Que pueda aparecer Por ahí Y esperar Que caigan Por lo menos Aquí vemos Imágenes Repito En momento En que Miembros De la policía Nacional Realizan Las investigaciones Correspondientes Para Verdad Dar Con El paradero De estas personas Y hay que decir Señores Hay que decir Que En el día De ayer En horas de la tarde Fue encontrada La llipeta Kia Torento Torenzo Verdad Que fue Encontrada En las Guaranas Repito En el día de ayer Fue encontrada La llipeta Fue dejada Abandonada Pues También fue Eh Sustraída En el día de ayer La llipeta Así que más adelante Más adelante Estaremos presentándole Una vez más Verdad El video De cómo ocurrió todo Miren a presa En haitiano En San Francisco De Macorís Y le ocupan Más de 340 mil pesos En billetes Falsos Se le ocupó Dentro de una Funda plástica 342 mil 800 Pesos En efectivos Falsos Entre ellas Varias papeletas De 2 mil Mil Quinientos Cien Y cincuenta Así también Varias papeletas Haitianas Escuchemos A este hombre Que se dice Ser un enviado De Dios Adelante Yo conseguí Ese dinero Para poder Comprar ese dinero Para poder Conseguir un cheque Que viene de De Argentina Y de Filipina Más pronto posible Porque Hay un demonio Que está opuesto Que no quiere Ayudar nada Un demonio Se llama Santo Cero Entonces Yo trabajando Con el gobierno Aquí Detenido Hace muchos años Sin poder cobrar Entonces El demonio Quería Que el gobierno Me paga No Para poder Alar A los otros Que tiene Que viene Por internet ¿Qué? Un promesa Soy papa Depende La iglesia Universal Mundial Bueno Ahí vemos Imágenes De los billetes Falsos ¿Verdad? De los billetes Falsos Que le fueron Ocupados A este hombre Dice ser un papa También Y pretendía Irse para Filipinas Increíble ¿Está usted De acuerdo Con la lectura De la biblia En las escuelas Del país? ¿Qué dicen Los ciudadanos? Veamos ¡Más! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 señores, mirenlo hay momento en que llega Luisa, ya ustedes ven, eso fue lo que se registró en el día de ayer en el Hospital San Vicente de Paúl, un niño incluso que padece de condiciones, ¿verdad?, especiales, dificultades? Y ahí está. Vamos a ver porque las autoridades competentes, tanto el procurador fiscal de niños, niñas y adolescente como el CONANIC, dicen que actuarán legalmente ante esta acción, Cometida por esta madre Juan Taveras Procurador fiscal de menores Se presentó por allá También acompañado de Josefina Taveras Que es la encargada y directora del CONANI Y ellos se apersonaron Observaron la situación Y miren, nos dicen Que esa mujer, Luisa López Es reincidente en este tipo de acción Pues ya ha cometido esto en otras ocasiones Escuchemos ¡Gracias! Señores, ahí está Que sea así Vamos a ver, señor director Cuando se produce en el día de ayer El asalto A la residencia del casacambista Vázquez En la calle troncal de la urbanización Toribio Piantini Aquí en San Francisco de Macorís Tres hombres armados A punta de pistola Encapuchados Con sus rostros cubiertos, ¿verdad? Llegaron Le amenazaron, ¿verdad? Con matar a su nieta Este es el momento ya cuando Ellos Van montándose allá en el vehículo Miren allí a la guagua Ahí está Ese es el momento, señor director Cuando sale el vehículo Esa es la llipeta aquí a Torrento Ahí está El momento en que salen A todo lo largo de la calle troncal Este es el momento cuando llegan ya Cuando están dentro de la vivienda Y ahí está cuando El señor Vázquez Mírenlo ahí tempranito Él se sale de la residencia Él se sale de la residencia A mover el juguete Que estaba ahí la silla Y otras cosas para salir en su jipeta En la parte derecha de sus televisores Por ahí donde se observa la verja Por ahí entran ellos Volaron Ahí está En ese momento entonces Cuando el señor Vázquez Se percata De que Mírenlo ahí Llegan entonces ¿Verdad? Y inmediatamente Lo entran A la dirección Ahí está el hijo de él En el momento en que Venía Inmediatamente entonces Ellos también ¿Verdad? ¿Verdad? Lo someten Lo tiran al piso Le atan las manos Hubo un momento Que el señor Vázquez Según narraba Se resistió Se negaba a entregarle Los que ellos estaban solicitando Y lo amenazaron La policía está investigando Porque uno de ellos Según Vázquez Dijo ¿Dónde está tu nieta? O sea que al parecer Conocían Y nos dicen que el señor Vázquez Es muy débil con su nieta Inmediatamente le preguntaron Por la nieta Y decían que la iban a matar Si no le entregaba el dinero Y todas las pertenencias Por lo que se vio en la obligación Caramba de hacerlo De último minuto Les decimos Que la yipeta Apareció En la tarde de ayer En el municipio De Las Guaranas Y se encuentra En poder de la policía En el cuartel Aquí en San Francisco De Macorís Se está investigando Este caso El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy La 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio La número uno Es Agua Randy La Bendiciones No hay tiempo Para más Hermanos del alma Francis Fulvio Salúdenme a Raquel Adiós Bueno Muchísimas gracias Aquí encontrando Un comentario Fuera de Sí Y en ese comentario La bienvenida Raquel Buenos días hermano Buenos días Hoy es día de San Juan Capistrano Según la iglesia Capistrano Así es Aquí estamos Bajo la bendición de Dios Y gracias a ustedes Por recibirnos en los hogares A los San Juan Capistrano Muchas informaciones Si Esta Oleada humana Que está Cruzando los países Centroamericanos Ya cruzó México Digo Está cruzando México Ahora Para llegar Hasta Estados Unidos Refleja mucho De lo que está pasando A nivel mundial Donde Apenas el 1.7% De La población mundial Tiene Prácticamente El 70% De todas las riquezas Del mundo La falta de equidad Y también Refleja La falta De suplir A esos gobiernos Las necesidades De esos pueblos Que ahí nos encerramos También nosotros Porque Son décadas Y décadas Prometiendo Prometiendo Todos los gobiernos Y muy pocos Cumpliendo Entonces Más de 7.000 Personas Empezaron a caminar En el tren De la muerte Que se le llama así Por los peligros En camiones A pie Cruzando La frontera De esos países Para llegar A Estados Unidos A trabajar Y ahí Y ahí entonces Ha creado Un problema Social Y ha creado Un problema Político Ahora Trump dice Yo no lo puedo Dejar pasar Porque Ahí pueden venir Pueden venir Ahí Terroristas Ahí pueden venir Pandilleros De la Mara Salvatrucha Y otras Ahí puede venir De todo Entonces no lo puedo Dejar pasar Por la seguridad Y ahí está Entonces Este drama Humano Que está viviendo La humanidad Y esto Ha copado La noticia Del mundo entero Yo estoy investigando Ya han muerto Varios Se han lanzado Hasta el río Para tratar De pasar Ayer murió Uno que cayó De un camión Yo estoy investigando Leyendo Pero No es juego Esto que está Promoviéndose Desde Honduras Y Guatemala Refleja Lo que está Pasando Con esos gobiernos En sus pueblos Es menos Dañino En sentido Cuando hablamos De que la guerrilla Lo que ellos Sostenían allí Eso es menos dañino Que Que la guerrilla Y Y lo demás Que se percibe En Honduras Y Guatemala Pero La formación De los estados Se dan cuenta Ustedes Cuál es La realidad También Que está Padeciendo Los estados Con la migración Sin control Eso es peligroso Porque no es verdad Que Estados Unidos Tiene Por qué Recibir A quien no Ha permitido O no le ha dado Es lo mismo Yo tú sabes Que lo estoy hablando Así Mira ese drama Bueno pero eso No lo creó Estados Unidos Ni lo creamos Nosotros Cada país Es responsable De lo que crea En su territorio Cuando le promete A su pueblo Gobernar Por el bien De todos Y no lo hace Pero aquí están Negociando Pero te voy a decir Una cosa Toda esa gente Puede venir Para acá Fácilmente Por lo Absurdo Del que dirige La política exterior Dominicana Que lo habla Con bombos y platillos Que el salvador Los salvadoreños Pueden entrar O que se yo Los hondureños ¿Cuál fue la Guatemala Mírenlo ahí República Dominicana Soportaría Una marcha De esa De Haití Para acá Lo están promoviendo Y es el país Más poderoso Peor aún Es que México Permita que su territorio Sin documento Y sin nada Pase para acometer Hacia Estados Unidos Entonces ¿Dónde está La responsabilidad De los estados Que tuvieron ellos Que pasar? Ellos podrán salir De su territorio Pero el que El que los recibe Tiene todo el derecho A evitarlo Lo digo Porque aquí República Dominicana Podríamos estar En una crisis De ese tipo Si le coge A Regino Como lo hizo Un diciembre De ponerse En la frontera Con seis mil Haitianos Pero el que le está Yendo bien Es a Bocio Ah no Eso es un rey Aquí Le está yendo bien Le está yendo bien Está donde le gusta Taga Es un rey Qué premio Le da el presidente A su amigo Es un rey Sinceramente Bien pero Y ya se está Proyectando Puestos De importancia En el país De nacionales Haitianos De funcionarios Haitianos Que ya tienen Residencia A raíz de eso Francis Este incidente Con este haitiano Aquí en San Francisco De Macorís Que lo atrapan Con Trescientos mil Y pico De pesos Falsos Entre ellos También tenía God God Good Good Con el haitiano También falsa Pero él es Papa Él dice que él es Papa Y que va a traer Otra gente Y otra cosa Yo quiero escuchar Las declaraciones De la haitiana Trescientos cuarenta mil Pesos Se supone que él Estaba haciendo eso Para atraernos Aquí Y diferente billete Y bien impreso Yo conseguí ese dinero Para poder Comprar ese dinero Para poder Conseguir un cheque Que viene de De Argentina Y de Filipina Más pronto posible Porque Hay un demonio Que está opuesto Que no quiera Yo ganan nada Un demonio Más tanto cero Entonces Trabando con el gobierno Aquí Detenido Hace muchos años Sin poder cobrar Entonces El demonio Quería que Que el gobierno Me paga No Para poder Alar Los otros Que tiene que Viene por entender ¿Qué? Un promesa Soy papa Depende de la iglesia Universal Mundial Bueno Bueno Ustedes escucharon Que hay un demonio Llamado Bosier Algo así Bosier Y que Él representa La iglesia Universal Con dinero falso ¿Cuál iglesia? Ese dinero Lo consigue Para Él entiende Parece ser Que ese dinero Era bueno Que él no Es lo que Está dándole Una explicación Quizá porque Por el monto Que tenía ¿Para qué iba a usar el dinero? Para qué iba a usar el dinero Y era con el objeto De traer Un cheque Lo más pronto posible Que le debe de llegar Desde Argentina Y Argentina Es como una especie De negocio Para poder Contrarrestar A un demonio Bueno 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 Hay muchos demonios Demonios sueltos Hoy día Hay que luchar Contra ellos Por ejemplo El demonio Que controla A los delincuentes Pero antes Vamos a recibir Este contacto Buenos días Buenos días Adelante con su comentario Yo soy de aquí De sector Donde pasó este caso ¿Sector? Donde pasó este caso Ah ok Ah ok El caso De la Aiteana De la Aiteana ¿Cómo se llama el sector? Los Riberas De la Guara Riberas De la Guara Los Riberas Además Es lo que está haciendo el loco Porque aquí andaba En los negocios Pasando su dinero Es que está haciendo el loco Para ver si sale bien Ya Ya ¿Tiene mucho tiempo ese señor Viviendo por ahí? Pero mucho tiempo Como 15 o 20 años Una cosa así Más o menos Entonces lo que tienen Es que Tienen un tronco Si porque sale emocional Porque no tienen nada Y tienen un jefe Que hay que Tienen que decir Quien es jefe Porque ahí encontraron Máquinas de ese dinero Encontraron Computadoras Televisiones globales Muchas cosas Que ya compraron ese dinero Es una banda Es una banda Es una banda Entonces es un tigre Porque no es ningún Papa No es ningún nada Pero pues Dios Es un loco Muy bien Gracias por llamar Gracias ¿Algo más? ¿Él quería apuntar? ¿Él quería apuntar? ¿Está en línea todavía? No se nos fue Bueno discúlpenos Cuando quiera puede volver a llamar Pero fíjate Los Riberas Que nosotros tenemos Que analizarnos Como pueblo Como ciudad Creo que hoy hay una reunión Para la oficina De desarrollo El consejo El consejo Esta tarde a las 4 ¿Qué importante sería Que pudiéramos Los franco-macorizanos Nordestanos Inteligir el plan de desarrollo Que nos coloque Con una proyección de hoy Hacia mañana Que pongan en agenda Las inversiones del presupuesto Y que pongan en agenda Que la autoridad que viene Aquí A ejercer la función De inteligencia De servicio de policías De seguridad del Estado Se pueda Garantizar Que una persona En su casa Por lo menos Mínimamente Puede estar tranquila Por lo menos ahí O vamos a convertirnos En una selva Mira como asaltan Porque yo sé Que aquí salir a la calle A trabajar Es un riesgo A estudiar Es un riesgo Porque en definitiva No hay quien le diga Nada A la sociedad Que opera La delincuencia En este pueblo Bueno yo lamento Que mi amigo A quien apreciamos mucho Se esté dando estos casos En su gestión A Olivense Pero si le pido Que Pongas Grandes esfuerzos Y que vigile policía Que tienen conocimiento De muchos de esos casos Porque viven de eso Lo estoy denunciando Mira como asaltan Esa casa Una casa Segura Una casa que se ve Aparentemente Que le estaban dando Seguimiento Parece ser que hay alguien Que conoce algo De la casa Porque toman el momento Preciso Buscan la debilidad Que tiene Que es su nieta Para amenazarlo Es decir que En este caso Que también ha sido Atracado en el negocio Y ahora en la casa Que tú no puedes estar seguro Ni en tu casa Gracias a Dios Que ya la alcipeta apareció Pero se llevaron armas de fuego Y alrededor de 700 mil pesos Han dicho los propios familiares Es penoso ver Estas imágenes Solo quedan las evidencias Por parte de la cámara de seguridad Que ayudan a las autoridades A luego conseguir a los delincuentes Pero no se le vio el rostro Creo que en ningún momento Estaban los tres jóvenes Encapuchados Y tenían algo Parece que le estaba Capado la cara también La parte frontal correcta Estaban tapados todos Ahí se ve Y bueno Amarraron a todos Los que estaban en la casa Y pudieron llevarse Todas estas prendas El jipeta Alma de fuego Y dinero La jipeta Ya apareció Ustedes lo escucharon En el bloque de noticias Pero también Otros demonios Que andan sueltos Robando por casas No solamente Ahí a esa cambista Resultó En el día de ayer También Los electrodomésticos Que le robaron En el sector Hermanas Mirabal En la casa Número 123 En la Emilia Prudón Ahí justo en ese sector Hermanas Mirabal O sea que los demonios Andan sueltos Hay que luchar contra ellos Sobre todo Autoridades No permitan Sobre todo Exigiendo aplicación Aplicación correcta De nuestras leyes Y bueno Y funciones De supervisión En las calles La policía Hacer más trabajo Más mano dura En ese sentido Y la sociedad Nosotros Las familias Tenemos gran culpa De la forma De cómo educamos Y permitimos Que nuestros hijos A veces se nos vayan De la mano No Dejemos de leer El texto De la Biblia De moral y cívica Sigamos para adelante Y seamos una sociedad Como la quieren implementar Señores Usted sabe por qué Farid ha tenido Tantas reacciones En contra Es que ya vemos Una cantidad De población De la población dominicana Que conocemos Cuál es la agenda Que el pasado embajador Norteamericano Trajo al país Junto A los clintos Y a un grupo De liberales Que están en el poder Montalvo Trabajó para la USAID En los años En que Los Balcanes Se estaban deshaciendo De Yugoslavia O se estaban Integrando En Yugoslavia ¿Lo recuerdan? Sí Kosovo Una crisis humanitaria Y también Crímenes de lesa humanidad Salvo fue Como miembro De la USAID Seis meses A ese lugar Crímenes de lesa humanidad En Kosovo Y está aquí En el gobierno Y lo quitaron De su currículo Que ahí aparece En el gobierno Lo quitaron Esa partecita ¿Pero qué quieren? Aquí lo que quieren Implementar Matrimonio gay La agenda GLTB Ya están casando Hace rato Sin estar aprobados Permitidos Están casando A diestra Y siniestra Entonces Esto es increíble ¿Lo están casando? Sí ¿Y aparece en los registros Civiles? Ah no yo no sé Pero están en los medios Y una sola Parejas famosas De gente Involucrada en el arte Una sola nación En una isla Una sola nación Una isla ¿Lo están casando? La política de género Donde al niño Desde chiquito Lo van influenciando Para que decida Que la mejor relación Es con otro amiguito Eso está pasando Hoy hay respuesta En España Argentina Se está Está sufriendo Su liberal Actitud Y lo que están buscando Es echarlo para atrás Todo Ahora Lo más importante Aquí queremos eso Lo más importante Que hace falta En la sociedad dominicana Hay una llamada Es que las escuelas En su currículo Por favor Se implementen Se coloquen La moral y cívica La lectura de la Biblia De algún aspecto Porque no es la Biblia De que mire Esta es la Biblia No, no Esta sociedad Hay que redimirla Y también Que sirve para todas las religiones Que los políticos Y los funcionarios Den mejor ejemplo Hay una llamada Porque están dando Un ejemplo desastroso Buenos días Buenos días Sí, buen día Julio Pranti Raquel Buenos días El licenciado Leonel Ureña Salud Leonel, buenos días ¿Cómo está Villa Arriba? Bien, bien Dentro de lo que cabe Yo le estoy llamando Para hacer una denuncia Adelante Ustedes Así como sacaron al aire Los vecinos Que la guarda Estaba Estafando Y Pregando con dinero Palso Aquí tenemos una situación Con vecinos Que ha estafado Un número de personas Ofreciéndole hacerlos ricos La gente todavía Se deja engañar Pero lo más grave Del caso es Que en la fiscalía Ni siquiera le recibieron Una denuncia No una querella Una denuncia Para que investiguen Porque supuestamente Parecía ser De fichas Que yo Era hacer un cobro De pesos Que iban a Londres Y le dijo Que porque pasaba De 20 mil pesos El Estado Tenía que hacerlo Desde San Francisco Del Macorís En la fiscalía De Villarriba Nosotros hemos ido En un municipio Retrocediendo En atraso Ya que hace 20 años Aquí en el Buslado Alpar Había un juez Y había un fiscal Para Villarriba Villarriba Es el municipio Más grande Que tiene la provincia Duarte De San Francisco Del Macorís Que es el Cacurban Y nosotros aquí No contamos Con un juez Los accidentes De tránsito Que hay que hacer Es sometimiento Dentro de las 48 horas Los oficiales De AME Traen el expediente Y eso lo aplazan Para conocerle medidas Aún habiendo muerto Hasta 15 y 20 días Para conocerle medidas Y eso da Al traste A que se dispersen Las personas Involucradas Y las pruebas Sí Entonces aquí No se investiga nada Tenemos Una De negación De justicia Ya que Tenemos un fiscal Para Villarriba y Arenoso Sin logística Que tienen que mover En su propio Hicro Y el cúmulo De trabajo No le permite Hacer nada Porque son dos municipios En su casa Pero es difícil Lo que estamos pasando Los abogados Aquí Y el pueblo En general Leo Leo Fueron más de 200 mil pesos Que le quitaron A la persona No, no La persona Que están aquí Hay gente Perdiendo millones De pesos ¿Cómo va a ser? ¿Y quién es que está Estafando Leo? Un haitiano Un haitiano O varios Para multiplicar el dinero 300 mil pesos Le dan para multiplicárselo Bueno Incluso Es que ya no vive En una mansión Claro Una mansión Que es propiedad De un sacerdote Que llaman El padre Alfonso ¿El padre qué? El abanico de Villarriba Y ese sacerdote Tiene una mansión Y es que ya no vive ahí No sé si con el momento De él o de quién Pero ahí él vive Y es un movimiento Según los vecinos De entrada y calidad De motores Cuestiones Y han denunciado Dentro de las denuncias Que hicieron Que aquí es donde Se comercializan Muchas cosas robadas Y nadie te siga Nadie ha hecho Ay, ay, ay Bueno pues ahí está Intervenir urgentemente Pues ahí está tú Qué bueno que llamara Y nos diera esos datos Porque Gracias Es parte De lo que estamos comentando Que debemos resolver aquí En nuestra comunidad De la provincia de Duarte San Francisco A la procuradora fiscal Y que tome Carta en el asunto Y verifique Todo lo que está sucediendo En Villarriba Y la falta de justicia Que hay allí Y la falta de un juez Allá en la comunidad De Villarriba En el municipio de Villarriba En el municipio de Arenoso Y con esta estafa De este haitiano A todos estos dominicanos Con la promesa De multiplicarle el dinero Oiga eso Ay, Jehová Nos vamos a una breve pausa Señores Retornamos con más Aquí en de mañana Comunicado Telenort Advierte a sus clientes Que ha sido informada Que personas desaprensivas Han visitado algunos hogares Haciéndose pasar por empleados De nuestra empresa Pedimos que sean tomadas Las medidas del lugar Para impedir ser estafadas O robadas Solamente permita entrar A su casa A aquellos que porten Uniforme E identificación Siempre que hayan solicitado Un servicio De nuestra empresa Ante cualquier duda Confirme con nosotros Al teléfono 809-588-6238 Repito 809-588-6238 Me gusta Cuando amanece Cuanto me gustas Tus sueños, tu mante Y si no me gustan Todo en ti me gustas Me gusta Dominicana Me gusta como eres Me gusta tu belleza Y todo lo que quiero Dominicana Me gusta como eres Y toda su belleza Y abre los brazos República Dominicana Lo tiene todo Exportador Dominicano La demanda mundial De bienes y servicios Aumenta día tras día Abriendo nuevas oportunidades De negocios Alrededor del mundo Para aprovecharlas Debes prepararte Para responder A las exigencias Del mercado internacional Pantex Trabaja para apoyarte Con financiamientos Oportunos Y accesibles Así como productos Y servicios Que aseguran y garantizan El éxito De tus exportaciones Contáctanos ahora En el año del fomento A las exportaciones Pantex te acompaña Banco Nacional De las exportaciones La casa por la ventana Ofertas muy especiales Con las condiciones Que usted quiera Gracias por hacernos Parte de ustedes Diez años Del hogar macorizano Eso hay que celebrarlo Ver la dedicación Progreso Y calidad de vida De mi maestra De artes Inspiró en mí El deseo De enseñar Quiero crecer Apoyar a mi gente Influenciar positivamente Los jóvenes De mi comunidad Y con la carrera De educación Lo puedo lograr Siendo maestra Puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo Para mi familia Sé parte de la familia Magisterial Ven Aplica por una De las 20 mil becas Que el gobierno Del presidente Danilo Medina Ha dispuesto Para los estudiantes De excelencia En la carrera De educación Infórmate En el 809 535 8006 Extensión 103 104 105 Y 106 Ministerio de Educación Sigue ahorrando Con los días de especiales Del supermercado por venir Disfruta todos los jueves De nuestra área De quesos y embutidos Además de panadería Y repostería Con descuentos De hasta un 30% Todos los viernes Son de bebidas Con un 15% De descuento Y los domingos De abarrotes Con descuento De hasta un 25% En la canasta básica Y artículos De limpieza Disfruta de nuestro nuevo horario De lunes a sábado De 7 de la mañana A 10 de la noche Y los domingos De 7 de la mañana A 9 de la noche Somos supermercado por venir La costumbre De vender barato ¡Suscríbete al canal! En A la ver Te ayudamos a conquistar Tus sueños Construye Compra o remodela Tu vivienda Con los préstamos Hipotecarios De A la ver Solicita tu préstamo Hipotecario En nuestras oficinas En todo el país Con la mejor tasa Del mercado Y hasta 20 años Para pagar Infórmate En Teleservicios A la ver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales A la ver RD A la ver Asociados con el servicio Gracias Por permanecer con nosotros Señores Estamos degustando Un cafecito En esta hora de la mañana Esperamos que ustedes Están bien Salud Y que lo estén pasando Y los que ya se tienen que ir al trabajo Le comprendemos Y aquellos que todavía permanecen en casa Nuestra salud Y saludos a todos Felicitar a mi sobrina Pamela Concepción De Saba Quien está de cumpleaños En el día de hoy Desearle muchas felicidades Y en familia Disfrutar de este día Por un año más De la vida De nuestra querida Pamela Te amamos Y te bendecimos Bueno En el WhatsApp Joel Martínez nos escribe Nos manda esta Esta recordación Vamos a verlo en pantalla Dirigente estudiantil y popular Nos está recordando La huelga regional San Francisco también se levanta 29 de octubre Dice por el alto costo de la vida Por los abusivos costos De los combustibles Juicio político a Danilo Medina Y cárcel para los corruptos Annie Kuzner Nos escribe Nos manda esta invitación Del Consejo Económico y Social Del municipio de San Francisco De Macorís Nos está invitando Después de un cordial saludo A la conferencia Sobre objetivos De desarrollo sostenibles A ser dictada Por representante Del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo Con la participación Del licenciado Roberto Luz Roberto Luz Director general De proyectos Del ministerio Y el licenciado Rolando Reyes Director de la Universidad Fernando Arturo Meriño De Jarabacoa Martes 23 Hoy 4 de la tarde Salón de Actos Plaza Duarte Antiguo Mercado Tercer Nivel Al lado de la Oficina Técnica De Planificación De la Provincia Duarte Así que ahí está la invitación Gracias al Consejo Económico Y Social Del municipio de San Francisco De Macorís 4 de la tarde Hoy Nos escribe Juana de la Urbanización Jennifer Nos manda esta foto Está de cumpleaños Hoy Liber Artagracia Taveras Bendiciones para ella De parte de su madre Y de sus hijos Muchas felicidades Así que ahí está La información Felicidades Para la joven Nos escribe También Quile Polanco Desde el municipio Castillo A mi honorable Alcalde Licenciado Jaime Camilo Del municipio Castillo Y para cuando Nuestros dos kilómetros Y medio De acondicionamiento Del camino vecinal De la Guazarita Lo están dejando Para la próxima Se le hizo tarde A Jaime Elecciones Alcalde Memoria contra el olvido Dice Quile Polanco Y le manda la evidencia De cómo está El camino vecinal Ese camino Total deterioro El número que termina Es 7933 Escribe Hola Yo quiero que me feliciten A mi niño Que cumple dos meses De nacido El nombre es Adriel López De parte de su padre Así que felicidades Adriel Con dos meses Luz Yunque De la organización Caperuza Buenos días A favor De hacer un llamado Al síndico Que no están recogiendo La basura Por Caperuza 2 Dice que lo estaban Sacando los dos Estaban pasando Los días Que se supone Que los recojan Y no pasan A recogerla Ahí está el aviso En Caperuza 2 No están recogiendo La basura Según esa amable Televidente Nos manda un audio María Núñez Gracias por estar En sintonía María Cordero Desde Osto Manda una postal De bendiciones Gracias Robinson Núñez De Nueva York Nos escribe Nos manda Buenos días Un abrazo Un abrazo muy fuerte Dice que es un placer Gracias Robinson Gracias por estar En sintonía Francesca De acá De San Francisco Nos escribe Para mandar Esta información De que su hija De que Francesca La niña Francesca Está de fiesta De cumpleaños Aparte de madre Elvira Y tía abuela Así que la madre Elvira Y la tía abuela Les felicita Así es Ahí está Felicidades Dania de la urbanización Los maestros Buenos días Yo me mudo De esa casa Porque Dios mío ¿De cuál casa Te mudas? La del robo O la que le robaron Los electrodomésticos La otra chiquita también Que cada rato robo Ya lo tienen Ya en aspa Seguimos En el WhatsApp El Grupo Social Y Popular Ayer realizó Rueda de Prensa En la Liga Ercilia Pepín Para el tema De la huelga Y Wellington Santana Manda una postal De feliz martes Muchas gracias Wellington Gracias a todos Por escribirnos Yo les recuerdo Que Farmacia San Rafael Está de aniversario Con este motivo Te premia en grande Por cada mil pesos De compra En persona Por persona En efectivo Tarjeta O diferencia De seguros Recibirás un boleto Para participar De la rifa De una motocicleta Y una TV Smart Y una nevera Estamos votando La casa Por la ventana Como tú te lo mereces Participan Todas nuestras sucursales En Santo Domingo Y San Francisco Recuerda Recuerda Las nuevas sucursales Están en la calle Castillo 187 Sector Holguín Y en Guisa Kilómetro 3 Carretera Anagua San Francisco Sorteo a celebrarse En diciembre próximo Farmacia San Rafael Gente auténtica Al servicio De tu salud Y todo este mes De octubre Ven y celebra Con nosotros El décimo aniversario Del hogar Macorizano El hogar De todos En el hogar Macorizano Usted encuentra Todos los Electrodomésticos Fiao Barato Y sin inicial Un especial Para todas Nuestras sucursales Moca Jamahoga Para el Nande Cotui Las Tenares Nagua San Francisco De Macorís En todas Las sucursales Usted encuentra Los Electrodomésticos Fiao Barato Y sin inicial Todo Este mes De octubre Aproveche Estos especiales Porque el hogar Macorizano Es el hogar De todos Nosotros Supermercado Almanza Les recuerda Que no tiene Que salir De las Guaranas Porque todo Lo encuentra En un mismo lugar Supermercado Almanza Es un supermercado Por departamento Con vegetales Frescos Mercancia Fresca Todo lo que usted Busca En un mismo lugar Allí usted encuentra Delicatese Licor Estoa Un stand De Telenor Para realizar Allí los servicios Área de juguete Escolares Cafetería Heladería Todo Supermercado Almanza El más completo En las Guaranas Hace el llamado No tiene que salir De las Guaranas Para encontrar Lo que busca Calle principal 34 a las Guaranas Aceptamos Tarjeta Solidaridad Y recuerda Que tan nuestro Como las Guaranas Es supermercado Almanza Si quieres verte bien Y también cuidar Tus ojos Óptica Máxima Visión Solo marca Solo prestigio En óptica Máxima Visión Usted encontrará Atenciones Exquisitas Profesionales Nacionales E internacionales Lentes De primerísima Calidad Montura De diferentes Colores Que se acomodan A tu contorno Facial Todas Las soluciones A tu problema De vista Óptica Máxima Visión Calles Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Bueno Llegamos al momento Del tema Pero antes vamos a recibir Un contacto telefónico Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien ¿Hera qué? Diga Es para informar De Castilla Inventura Grullón Estamos yendo La basura Y no tienen Año con esta basura El sector Los Grullón También Nos relajen Bueno ¿Qué es lo que está pasando Con Móvil Soluciones? Gracias a usted Por denunciar Muchas gracias Los Grullón Caperuza Segunda No puede ser ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido Parece ser Que informen Si tienen alguna Limitación Yo llamé Y me dijeron Que había un Desperfecto De dos camiones Pero eso hace mucho El sábado ¿Este dónde es? Los Grullón Ventura Y le mandé ya ahí El mensaje A Los Grullones Ok Tiempo del tema Central Corresponde a Faganza y Rodríguez Adelante No nos observaban Miren Gracias Raquel Fulvio Amables televidentes La verdad es que Estar en el medio Y ser comunicador Nos Trae Mucha Responsabilidad Al abordar Cualquier tema O hacer un análisis Público Sobre un tema Y eso requiere De ponderación De comedimiento De mucho razonamiento Cuestión de no Abordarlo Y ser estridente O causar Roncha En algunos sectores Porque no a todo el mundo Le gusta Muchas veces Encontramos Que nuestros planteamientos Tienen Importantes Opiniones Y causan Importantes Reacciones Ha sido el caso De Farideh Raful Que ha tenido Una repercusión Y que yo he dicho Que he entendido Y que propiamente Ya no ha querido Decir Que no se lea Pero en su Búsqueda De De transmitir Un orden Constitucional Pensado Desde la abogada Y diputada No fue Entendida Pero a la vez Debo de hacer Referencia De que también Mucha gente No ha entendido El por qué La reacción De muchos Sectores Incluyendo el mío Respecto a esa posición Es decir Es respetado Y comprendo Perfectamente Lo que quiso decir Pero en el ambiente Nacional La república Dominicana Está siendo Asediada Cuando digo Que está siendo Asediada Es decir Con intenciones Recurrentes De producir Cambio En la Infraestructura Se puede entender Así Me entenderían Todo el mundo O O como Buscar una palabra Que Me entienda Es decir Están Producir Tratando de que Se produzcan Cambios En nuestras Leyes Y en el orden Que hay En la república Dominicana Porque lo traen Como fórmula Para que nosotros Como consumidores Que es el pueblo Dominicano Aceptemos Como bueno y válido Que dentro del Currículum Nuestro De educación Se saquen Materias Y aquellas Materias Que no se han Podido sacar No están Introduciendo Libros Libros De textos Como lo que Ya nosotros Aquí hemos Discutido Como la Historia Dominicana Basado Ese libro De texto Que lo tenemos Vigente Y que en una Ocasión Un amable Televidente Y político Y amigo De este programa En un momento Y profesor Y profesor Quiso denostarnos Haciendo creer Que estábamos Hablando Algo Del pasado Lo cual Llamamos a Manuel Núñez Un Historiador E intelectual Dominicano Y tuvo la Gentileza De recibirnos La llamada Y explicó Con detalles Y posteriormente Recientemente El profesor William Hernández Tuvo la gentileza De traernos Los libros Aquí Físico Su hijo Mis hijos Están siendo Influenciados Por esa corriente Liberal Que quiere Que nosotros Como si fuera Un producto Cualquiera Como Como Un café Traído De Arabia Saudita Para poner un caso Que nosotros Lo cambiemos Por el café Que se produce Aquí En Moca En las Montañas De De Ocoa Barahona Como si fuera Tan sencillo Que este grupo Humano Que vive aquí Debemos Soportar Y aceptar Faride Lamentablemente Se vio En ese momento Más que lo que Ella dijo Hoy la cosa Se vio Que le hablaba A esos sectores Que están buscando Adectos aquí Para pagarle Campañas Y promoverlo A puestos Importantes No digo Que Faride Sea Ese objetivo Repito Se vio Como si Le estuviera Hablando Para verse Visible Frente a esos grupos Que están atentos Cuáles son los Candidatos Que ellos quieren En ese congreso Para producir Los cambios De leyes Que ellos quieren Como Cuáles La educación Sexual En las escuelas Con el Adefésico Libro Que están Pretendiendo Someternos Sacar la Moral y Cívica Que de hecho No Le están cumpliendo Y está aprobado Y está aprobado Sacar la lectura Bíblica Que también Está aprobado Que está aprobado Y se le ha dado La oportunidad Para que El clérigo La Eh Todas las organizaciones Produzcan Un Una especie De manual Sin excluir A nadie Sin excluir A nadie Y allí Insertarnos También Como una Fórmula De vida En la República Dominicana De que Nosotros Pasamos De un Estado Que se Fundamentó En un Texto Del Evangelio Y que Su lema Es Dios Patria Y Libertad Y que La misma Ley 66 97 Fundamenta Leanla Porque Por eso Ayer Le decía Con simplemente Leer la Ley 44 Que se Está Discutiendo Y que Faride En ese Punto Estoy Totalmente En desacuerdo Con ella En decir Que es Inconstitucional No lo Es Estudienlo Léanlo Es Simplemente Leerlo Para Que Lo Comprendan Es Inconstitucional El Obligatorio Bueno Lo que Pasa Es Que Cuando Usted Tiene Una Ley La Ley Lo Que Trae Atrás Es Una Especie De Contención O De Obligación Para Que Se Cumpla Pero Previamente No Lo Puedes A Ley Pero Tú No Lo Puedes Aplicar Porque Tú Todavía No Has Podido Aplicar La Ley Tienen Que No Tiene Sentir La Cuestión Es El Reglamento Lo Primero Que Hay Que Hacer Es Que Se Reglamente Se Inserte En El Currículo Yo Le Pregunto A Usted Hay Violación No Es Lo Mismo Cuando En Un Juicio Civil De Responsabilidad Civil Que Pretende Uno Que Se Cumpla Que Hace El Juez Con La Figura De Las 30 La Figura De Las 30 No Es Más Que Una Segunda O Una Sentencia Paralela Que Protege El Cumplimiento De La Sentencia Principal Que Busca Es Que El Que El Está Obligado A Hacer Algo Lo Haga Y De No Hacerlo Le Va A Costar Dinero Como Está Condenado El Ayuntamiento De San Francisco De Macorís Por No Cumplir Muchas Veces Lo Han Condenado Tiene Que Pagar Un As 30 Entonces El País Como Muestra Basta Un Botón A Nosotros Nos Han Impuesto Y El Presidente Medina Es El Principal Actor Porque Es El Que Lleva La Política Migratoria Como Soporte Y Garantía Y Han Entendido Que Un Decreto Está Por Encima Del Cumplimiento De La Ley Hemos Gritado Pataleado Lo De La Fuerza Nacional Progresista Yo Por Aquí He Dicho Y Todo El Mundo Que Está Consciente De Lo Que Podiera Pasar Con El País El Registro Civil No se sabe En que vamos a parar Y Quieran O No La Pasada Junta Organizó De Forma Tal Que Blindó El Registro Civil Por Condición Propia De Un Inventario Donde Arrojó Que Habían 55 Mil Personas 55 Mil Personas Que Nacieron Entre Esos Años En Batelles Y República Dominicana Y Que El Estado De Forma Irresponsable Le Otorgó Cédula Sin Tener Soporte De Registro De Padre Ni De Origen Reconoció Que Esos Ascendentes De Esas Ascendencias Dominicanos De Ascendencia Haitiana Que Hizo El Estado Pagó La Indemnización Como Declarándolo A Todos Dominicanos Me Opuse Nos Opusimos No Porque Era De Ley Y Estaba Correctamente Inventariado Ustedes Han Escuchado Que Se Le Ha Quitado Nacionalidad A Algún Dominicano De Ascendencia Haitiana No Lo Que Si Están Reclamando Nacionalidad Son Lo Que Le Hemos Permitido Que Entren Como Pedro Por Su Casa Hay Hago 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 Hay Gente Muy Liberales Muy De Hoy Muy 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 Y no Están Viendo Al Fondo Que Es Lo Que Nos Estamos Formando Ayer decía Raquel con mucho júbilo Del aumento de los 2 mil millones al sistema de salud Que debiendo de tener un 6% de inversión Apenas llegamos a un 3.4 con estos 2 mil que le vamos a inyectar Pero que resulta Esa población indocumentada está demandando Aparte de los 7 mil que ya se chupa de hace 5 años atrás En este gobierno se va a chupar 2 más Van a ser 9 9 mil millones Y aquí todos estamos cogiendo lo suave Y hay que reelegirlo Y no quieren entender que solamente se produjo Cuando aquí intentaron hacer la reforma a la constitución Y le llevaron el paquetico a los embajadores norteamericanos Que estaban aquí que promueven la agenda LGTB El aborto La no lectura de la Biblia La educación de género En el 16 Tú quieres transformar la constitución Los americanos ustedes recuerdan que no hubo ninguna reacción Miraron para el otro lado Se estupró Se violó la constitución Se instaló el gobierno nuevamente Pero están pidiéndole Ya abiertamente A los congresistas Que aprueben el aborto con las tres causales ¿Por qué? Porque eso es un compromiso del Estado ¿Para qué? Para poder acometer lo que se hizo en el 16 Los americanos no permiten cosas Si no es por un interés No es cierto que haya una relación De bonomía Como va a pasar con los chinos ¿Ustedes creen que es verdad que los chinos Van a ser tan sencillos Que nos van a traer plantas Nos van a dar todo lo que queramos Sin nada a cambio En tu mente Como dicen los muchachos En tu mente Pues señores Es de ahí que parten las reacciones Al punto Que muchos en Twitter Pensadores dominicanos Que hay que seguirlo Agradecían a Farideh Porque con una simple y sutil Forma de expresar Su parecer Respecto a una ley Que no se ha aplicado Desde el 2000 ¿17 años? ¿Ocho años? ¿Ocho años? ¿18 años? ¿18 años? ¿19 casi? Estamos cerrando este año Porque al abrirse el panorama Porque esto es un Estado laico Que ya lo reconoce la ley Y que el propio reglamento lo establece Es que las iglesias Manden sus propuestas Para establecer Los textos Es decir Los pasajes Los párrafos Lo que se quiera Que van a estar integrados En el contenido En el contenido Pero no la Biblia Porque no es posible Hablarlo todo Dijo Logroño Que gracias a Farideh Porque ha logrado Unirnos Más En lo que es la defensa De una república Fundamentalmente cristiana Y que se ha fundamentado También sus principios De Dios, Patria y Libertad En el texto bíblico Que aparece en el escudo nacional Y tú sabes que Pues yo la felicito también Y le doy gracias Que eso ha logrado Reabrir La ventana De preservación De esos valores En que se fundó Esta república Tú sabes que Y hay quienes quieren A través del libro De texto De historia De cívica Que nos trajeron aquí Que solamente se hable De la historia De De Salines Y de Haití Aquí Señores Nuestros hijos Nos lo están transformando Calladamente En las escuelas Con esos libros De texto Siete páginas Para historia dominicana Y treinta páginas Para historia haitiana Entonces Se entiende Por qué Las reacciones A la vez que No ha debido De ser posible Ver Tantas cosas Que se ha dicho De una mujer Inteligente Eh No hay una postura Y una postura Muy responsable Muy responsable No creo que debe De llegar hasta allá Pero si Yo no Comparto El criterio Porque ahora mismo República Dominicana Requiere de Criterios claros Para evitar Que nos impongan Nos impongan La agenda Que nos quisieron Imponer Desde el 16 Y que se comprometió Este estado Con dar un millón De nacionalidad directa A un millón De indocumentados Y quiero que me lo desmientan Que tengo pruebas Tenemos pruebas Porque de ese tema Si lo sabemos manejar Al partido Que nosotros Pertenecemos Por lo cual Abandonamos El poder Y le dijimos Muchas gracias No queremos comer Tiburón podrido No fue por pedirle Puestos Teníamos los puestos Y renunciaron Y yo que era Regidor Debí de esperar Terminar El mandato Porque apenas Faltaban dos años O un año Y vaya La satisfacción Que hoy tenemos De estar lejos De esa Propuesta de daño A la República Dominicana Porque es un daño Lo que se nos está Lo que se nos está vendiendo Y se nos está imponiendo Esperamos Que el Congreso Los diputados Miledis Juan Comprés Olmedo Franklin Y el senador Amilcar Romero Defiendan Con interés Colectivo Y patrio Y general Que no se nos impongan Lo que quiere ahora La Organización De Derechos Humanos De Francia Pidiendo ya abiertamente Como si tuvieran calidad Para entrar al Congreso De que se apruebe el aborto Con las tres causales Que vuelvo y repito En este país Esas tres causales Siempre Ha sido de manejo De los médicos Y ninguno Ha sido juzgado Por ello Preservemos Nuestras bases morales Muchas gracias Bueno Gracias a ti El diputado Juan Comprés Manda un enlace De Youtube Muchas gracias Por estar en sintonía Vamos a verlo allá Ahí está Gracias por estar En sintonía Arriba Sí, verdad Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Mira eso Para la próxima clase Vamos a desarrollar Un proyecto De robótica educativa Con materiales reciclables Nos vemos mañana Siempre quise ser maestro Gracias a esta profesión He logrado todo lo que he querido Tengo mejores condiciones de trabajo Me formo de manera continua Puedo ascender y superarme cada día más Mi familia y yo Gozamos de otros beneficios Como servicios médicos Y cuando me retire Tengo mi vida asegurada Ser maestro es ahora mejor que nunca Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20.000 becas Que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia En la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103, 104, 105 y 106 Ministerio de Educación ¡Suscríbete al canal! Creía que para encontrar una óptica Donde pudiera hallar monturas Para mis lentes de marcas reconocidas Tenía que salir de aquí Pero no Vine a la óptica máxima visión ¡Wow! Y quedé sorprendida Encontré Gucci Michael Kors Bulgari Carolina Herrera Tom Ford Y más Yo, al igual que Nieves Creía lo mismo Pero ella me convenció Aquí encontré marcas como Carrera, Armani, Tommy, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Cartier y otras Entre tantas marcas, modelos distintos y modernos Lo más difícil para mí fue elegir Yo con mi salud y mi imagen no invento Pero la gente de máxima visión Nos convencieron Aquí en San Francisco, calle Castillo Esquina La Cruz Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir? Llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50% Dos días con precios más baratos que en el campo Además los miércoles de carnes, pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento Comienza la semana ahorrando con el porvenir Ahora más grande y más barato En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes Inspiró en mí el deseo de enseñar Quiero crecer, apoyar a mi gente Influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad Y con la carrera de educación lo puedo lograr Siendo maestra puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20 mil becas Que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103, 104, 105 y 106 Ministerio de Educación En Alaver te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda Con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario En nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado Y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir Disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos Además de panadería y repostería con descuentos De hasta un 30% Todos los viernes son de bebidas Con un 15% de descuento Y los domingos de abarrotes Con descuento de hasta un 25% En la canasta básica Y artículos de limpieza Disfruta de nuestro nuevo horario De lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos De 7 de la mañana a 9 de la noche Somos supermercado por venir La costumbre de vender barato Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos Y todo lo necesario para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís Controvas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 De mí has perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y Alvid Por reconocer internacionalmente La calidad y tecnología de Agua Rosa Por crear productos Con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud hermosa Gracias por permanecer con nosotros Acá en De Mañana Gracias a todos los que nos sintonizan A través de la magia de la internet www.telenor.com.do Y a los que nos escriben en el WhatsApp Por supuesto Están en sintonía con nosotros Bueno En expectativa de una huelga que está aquí a la vuelta de la esquina Próximo lunes Así es Así es Ya se había Habían hecho comentar ustedes al inicio del programa Pero sobre todo decir que las 14 provincias del Cibazón Están convocadas para ello Se ha hecho esta convocatoria Y se ha unido El Falco está también respaldando esta movilización Están exigiendo varias reivindicaciones Eternas reivindicaciones Ahora Después de la huelga ¿Qué? ¿Qué se logró? Bueno, pero hay que llamarle la atención a las autoridades Las autoridades no pueden estar sueltas haciendo lo que ellos quieran Por eso decía al inicio Deben decirle Lo están haciendo mal Ese modelo económico no sirve Nos tiene exotosigados a todos Un tanto desesperanzador para la movilidad de este 29 de octubre Ya que es que el Estado no tiene recursos Se ha planteado un presupuesto del año 2019 Con déficit importante Y préstamos nuevos Para poderlo Un modelo económico Afrontar Por lo tanto Esperamos Que las autoridades tengan a bien de inteligir el plan ¿Tú te imaginas Francia? Que detenga estas Protestas y que por lo menos Inicien ¿Tú te imaginas Francia? Parte de las obras que están prometidas ¿Tú te imaginas Francia? Que se puedan ahorrar los 90 mil millones de pesos Que hay en botella Y clientelismo Y direcciones Y ministerios que no funcionan ¿Tú te imaginas Que ese dinero que se robaron Lo puedan devolver? Que lo devuelvan Se aumentó el dinero para combustible Que van a usar en campaña del año que viene Y para publicidad Para celulares Para viáticos Y viajes Eso no tiene función Eso no retorna Entonces Que le quiten los cuartos a los que se los robaron Y que quiten todas esas botellas Y todas esas formas que están haciendo Dilapidando los recursos del pueblo Y que lo usen en la obra Que todos estamos necesitando Así es Con este comentario terminamos Nos encontramos mañana Si Dios quiere Buenos días De mañana De mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!